buenos días cómo están cómo están pasando cómo están cómo están estamos en el último día del mes esta mañana vamos a primero diciembre cómo terminamos noviembre qué dice usted cómo terminamos noviembre pum para arriba terminó pum por lo menos pum no sé si para arriba para algún lado el para donde vamos a ver qué pasa pero bueno terminamos noviembre venimos con este 2020 que nos ha hecho aprender tanto yo les digo que cuando terminemos este año estoy convencida que vamos a hacer vamos a salir siendo mejores personas o sea hemos aprendido mucho del otro del cuidado de la tolerancia hemos aprendido tanto 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 que es un poco lo que les venía diciendo todos estos días no en las presentaciones de la guía es el cómo entender es como esto fue como ese último examen que damos para entender de qué vienen los próximos años es muy difícil separar estos años en años no es como bien difícil pensar que bueno empieza un año terminar otro porque estos años son más un bloque de años un bloque de años que nos llevan casi como en una corrida hasta el 2027 donde vamos viendo como las energías pero están tan encadenadas están tan unidas que realmente desde el 2019 al 2027 vamos a estar viendo como 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 viene eso no como velaba el otro día ángeles hasta el 2031 lo decía ella a través de la astrología china y bueno para mí es como hasta el 2027 como que si vivíamos un largo año donde vamos a aprender un montón de cosas y donde verdaderamente tenemos que salir siendo esos super hombres esos grandes hombres que apunta a esta era de acuario no el al super hombre al hombre que todo lo entiende al hombre que todo lo comprende al hombre que entiende que el otro tiene que ser diferente que no somos iguales porque venimos muchos años peleando por una igualdad ahora entendimos que todos somos iguales y ahora tenemos que entender no somos todos diferentes pero debemos ser tratados iguales debemos que que tratarnos igual eso y será como es como el gran desafío de este salto no y por eso tuvimos este enemigo en común que nos igualó a todos pobres ricos blancos negros no todo todo fue como una cosa que dijo bueno son todos iguales para 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 el virus no había diferencia no hay diferencia y ahí nos sentimos que decir apá bueno qué pasa no este no es que porque yo tenga o porque yo no tenga o porque yo esté de este lado del mostrador o porque esté del otro del lado del mostrador o porque esté en este lugar o porque esté en este otro me voy a salvar no estamos todos somos todos 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 iguales y nos viene a enseñar mucho 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 nos vino a enseñar y seguimos aprendiendo seguimos aprendiendo la luna hoy está en géminis por lo tanto tuvimos la la luna tuvimos la luna llena el sol está a 8 grados del signo de sagitario y la luna está a los 10 grados o sea que hace muy poquito tuvimos la luna llena hoy podemos apreciar la luna llena en el cielo vamos a estar apreciando esa luna a su máximo esplendor anoche y hoy también el cielo está dispuesto de una manera bastante interesante y cuando hablamos de astrología te quiero contar que la guía astrológica es eso es una guía astrológica donde vos sabes dónde están las lunas cuando está creciente cuando está menguante bueno ni hablemos que el cuaderno dentro de unos días lo vamos a tener a la venta y no te imaginas lo que es de divino que lo tenés que tener porque ahí sabes todo para que es y vamos como es como bueno tengo esto y con esto que hago bueno puedo hacer esto otro no la guía astrológica está en todas las librerías como te dije encargarle el libro de trabajo a tu librerio de confianza y también la puedes encargar al 0 9 4 0 27 9 9 2 y yo más que agradecida como siempre con ustedes que me acompañan en todos mis emprendimientos y yo gracias 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 a todos no por por la compañía por el amor por el respeto por todo lo que me dan cada día cada encuentro en cada momento y bueno yo soy una agradecida siempre pero a veces a veces no se los digo a veces se los digo cuando los encuentro en la calle o cuando nos vemos más en lo íntimo y me olvido agradecerles acá gracias por todo lo que hacen posible en mi vida porque sin ustedes realmente mi trabajo no tendría demasiado sentido así que nada sería no este bueno vamos entonces por aries estás aries en este momento un momento de la comunicación y tu carta aries es el 9 de varas estás en un momento un tanto complejo porque estás con muchas actividades a la vez buenas buenas actividades la luna te acompaña el 9 de varas es una es una carta que vos la manejas bien porque vos con tu fuego manejas la voluntad pero bueno no quiero que me abandones nada no vayas a dejar el estudio no dejes de dar ese examen no dejes dar esa prueba no dejes nada vos seguís 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 avanzando que vas bien tauro la luna de la plata para vos hoy entonces bueno hacete cualquiera de las simpatías de la plata sabés que en magia están todas las simpatías y vos te armás la simpatía que vos querés magia es un libro también de consulta continua o sea que bueno vas ahí buscas cuál es la simpatía y la tenés todas cosas ahí en tu carta tu carta es el loco y el loco está diciendo que puedes comenzar algo de repente te animas a comenzar un nuevo emprendimiento te animas a lanzarte en algún proyecto nuevo venís muy bien o sea que bueno yo creo que tenés que estar como atento a lo que puede surgir pero venís bien saltando animándote capaz que hacer una inversión en un momento donde estamos todos muy asustados pero capaz que vos haces una inversión y te va bien por supuesto géminis la luna te visita esa 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 gigante luna está para vos o sea que disfrutala al máximo y tu carta es el 4 de copas la insatisfacción el veo la vereda enfrente el otro lo que lo que no tengo y ahí te tirón de oreja y rezongo para vos hay mucho para agradecer géminis estás en un momento agradece todo lo que te transformaste este año todo lo que cambiaste pensá cuando uno piensa en este año todo lo que cambiamos todo lo que hicimos es inmenso los saltos que dimos inmensos tal vez no nos damos cuenta ahora pero vos géminis viste saltos inmensos o sea que agradecelos en lugar de tanta queja vamos a cáncer hoy tranquilidad cáncer tranquilidad porque estás con una luna que no es la mejor para vos pero si te mantenes en calma va todo bien tu carta es el éxito y de repente no puedes andar gritando ah que bien que bien que bien pero tranquilo manso disfruta del éxito pero no haga ruido viste cuando uno le sale una vida y se sabe que barba pero todavía no lo puedo contar es así la cosa vamos con leo es el momento de amistad y el contacto con los demás y tu carta es el la sota de espadas resurgir resurgir leo el resurgir el el que resurga también alguna vieja lucha también puede ser no aquello que habías abandonado porque te parecía que no era importante lo retomas y retomas con toda tu fuerza y con toda tu energía y toda tu voluntad vamos entonces a al signo de virgo hoy es el día del éxito para vos y tu carta es el rey de copas el rey de copas dice que está todo perfecto y que puede estar mal si vos tenés el éxito así asegurado todo está perfecto te sentís bien el entorno tuyo está bien estás en un lugar que te gusta o sea que todo está esto todo está súper súper bien vamos ahora con libra en la la luna profesional una gran luna profesional porque no es cualquier luna es la luna llena profesional o sea que estás súper bien súper bien profesionalmente brillando como querías brillando como querías tu carta el mundo que es genial que es genial me encanta pero ni que lo hubiera sacado para mí no esa es la ventaja de que ni que fuera libra ni que fuera libra bueno sé que disfruta libra porque hay algo en la profesión que logras y que te hace poner muy contento y estamos en una fecha que está interesante para libra sí es un día importante mañana es el día importante mañana es un día muy importante para mí después mañana mañana les cuento qué pasa mañana mañana les cuento bueno pero ahí está está esta situación que realmente es sumamente positiva para vos o sea que disfrutala vamos por escorpio transformación juegos de azar escorpio capaz que querés bueno jugar algo ahí como puede ser tu carta el 2 de espada no me dude no me dude escorpio cómo me va a estar dudando usted vaya y armese ahí como unos numeritos quién le dice es como no podemos estar dudando cuando uno tiene que avanzar hay cartas que o sea como con todo con todo no 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 podemos estar dudando en este momento porque perdemos tiempo y si hay algo que no podemos perder en este en este en este mes que queda del año es tiempo mañana empieza el último mes del año el año calendario o sea que bueno vamos a seguir para adelante que vos podés o sea que dale anímate sagitario tenés la luna enfrente esa luna llena que te ilumina y que se te ve todo no es como un foco como estos focos que me tengo a mí que me tienen iluminada así bueno vos estás igual iluminado por la luna en con iluminada y eterna enfurecida y como es enfurecida y tranquila ay sigo 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 no ya viene mi corta mira cómo me hace no me dejan yo saben que soy una cantante pues yo acá acá convoco a mónica navarro mi profe que se dice se se preocupó mucho para ella para enseñarme no lo logró porque yo soy un zapato pero no saben lo que mejoré la voz y el respirar estuve mucho mejor antes me quedaba afónica vieron que no me quedo más afónica no 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 esto no 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 es para no es para tomarlo en broma el tu carta el cuatro de varas la casa la familia el hogar los espacios o sea que estás en un muy buen momento personal disfruta esto disfrutarlo porque esta luna te pone en contacto con personas que para vos son muy importantes y este cuatro de varas dice que llegaste a la tierra prometida que llegaste al lugar donde quería llegar o sea que es un día de disfrute y de celebración capricornio estás cansado aburrido agotado pero bien vas muy pero muy bien rumbo a la llegada del sol a tu signo o sea que vas bien tu carta en las de bastos a de bastos nacimiento de un nuevo proyecto personal laboral puntualmente porque estás en el día del trabajo o sea que tenés trabajo 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 y te viene más trabajo alguien te dice vamos a hacer esto también y vos decís que sí porque estás en el año personal de desarrollo y el próximo año es el año de la economía o sea que a todo le decís que sí acuario estoy como convencido que todo está perfecto porque es la creatividad desborda desborda creatividad tu carta la suma sacerdotisa hay que reservar un secreto hay una información que la tenés que es muy valiosa o sea que la de mañana usted tiene la información de mañana y usted no lo puede decir o sea está es un secreto no va a poner las redes no de calladito la boca lo dice mañana exacto o sea que acuario reserva esa información que tiene porque es un secreto piscis estamos en contacto con todo lo que es la familia tus espacios lo personal estás bien o sea que disfruta y tu carta es el 6 de copa te reencontrás con alguien o con algo que te hace muy feliz el 6 de copa con la con la lunación de hoy puede ser reencontrarte no sé con los abuelos con los padres con los hermanos con gente que de repente hace tiempo que no ves o hablar de algo que hace tiempo que no hablas en contacto con las personas que amas y en contacto con aquellos que realmente te aman también o sea que disfruta de esta lunación y todos disfrutemos de esta lunación esta es la lunación de la comunicación o sea que vamos a comunicar y a decir lo que tengo lo que tengamos que decir nos vemos esta tarde que pases muy pero muy bien